La candidata del PAN al gobierno de Michoacán comentó que tras el nuevo video de una tercera reunión de Rodrigo Vallejo Mora con la Tuta, la Procuraduría General de la República debería reclasificar el delito de encubrimiento de Vallejo Mora. Yo creo que tendría la PGR que revalorar el planteamiento que hizo de solo acusar a este chico de encubrimiento. Hay ahí conductas obvias. Yo dije desde plantear cómo matar a dos chicas o desde decir cómo puso un teléfono en el C4, utilizó el C4 para darle seguimiento a una persona y posiblemente secuestrarla. En entrevista, Cocoa Calderón afirmó que el material del video gráfico que se ha estado dando a conocer donde aparece Rodrigo Vallejo le da la razón, ya que desde el pasado mes de noviembre del 2013 ella denunció que Vallejo Mora sostenía una estrecha relación con integrantes del crimen organizado. Así que los videos me siguen dando la razón. Lo dije durante mucho tiempo, que había una relación ahí, directa. Yo dije desde que pasó la elección de 2011 que le pedía al ganador que no fuera en cárcel frente a la delincuencia organizada. La candidata de la Albiazul al gobierno del estado se negó a comentar sobre los posibles orígenes de los videos que involucran a Rodrigo Vallejo con el ex líder criminal Servando Gómez Latuta, pero precisó que es curioso que los videos hayan salido a la luz después de la masacre ocurrida en Apatzingán el pasado 6 de enero. Con información de Oscar Suárez, Informa, Cuasar TV.